Esta especificación te abre diferentes puertas dentro del campo de la automoción, como podría ser en industrias de fabricación del vehículo eléctrico, en testing de vehículos o homologación de vehículos. Pues yo acá me encuentro trabajando en Ideada, en el área de EV Training, que nos encargamos de la formación a los técnicos e ingenieros que van a trabajar con el vehículo eléctrico para que lo hagan de una manera segura. Lo que más me gustó del máster fue tener conocimientos acerca de la arquitectura del vehículo eléctrico. Pues cada vehículo eléctrico tiene una arquitectura diferente, por tanto es fundamental saber qué componentes de alto voltaje componen un vehículo eléctrico. Dentro del máster también una de las cosas que más me gustó fue la práctica de motor eléctrico en el cual desarrollamos el control de velocidad del motor eléctrico. La Universidad Roviri Virgili cuenta con laboratorios de alto nivel, que es algo muy importante para un ingeniero porque te permite traspasar todos estos conocimientos teóricos que tenemos a la práctica. Y además el hecho de vivir en Tarragona para mí es una experiencia muy gratificante, a pesar de que es una ciudad muy pequeña, es una ciudad muy viva y es muy placentero vivir ahí. Por otro lado también cerca de Tarragona hay muchas industrias en el sector de la automoción.